¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que no ha salido de su casa. Hoy es primero de abril de 2020 y un día como hoy, pero del año de 1954, se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos, pues tras la devaluación, el valor del metal superaba el intercambio de la moneda. Antes nuestras monedas de 5 pesos eran de plata, pero pues ya valía más la plata que la moneda, entonces por eso ya no son de plata. Y pues bueno, antes de comenzar recuerden que aquí abajo está el link para nuestra tiendita de la Esquina Geek, para que vayan y vean las figuras que les tenemos ahí, que el tío Arnoldo les trae directamente desde Japón. Por si quieren adquirir ahorita algo para su Esquinita Geek, pues ahí lo pueden hacer. Y bueno, pasamos a nuestra primera noticia, que dice que un cliente, que prefirió guardar su anonimato, dejó 10 mil dólares de propina a los empleados de un restaurante de la ciudad estadounidense de Naples, en Florida, el pasado 19 de marzo, y el dinero fue repartido a los 20 trabajadores del local, por lo que cada uno recibió 500 dólares, informó CNN. Y el generoso regalo llegó justo un día antes de que se cerraran todos los restaurantes y bares en Florida, debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación de este virus. El cliente del restaurante dijo que sabe quién es el cliente que hizo la donación, pero señaló que él desea guardar su anonimato. Y el establecimiento ha celebrado este jueves en su cuenta de Facebook que haya gente fantástica en el mundo, a pesar de todas las historias negativas que se escuchan ahora. Estados Unidos es el país más afectado por esta pandemia, y en las cifras de este sábado pasado dicen que superó los 120 mil casos diagnosticados y más de 2 mil muertos. Entonces por eso tienen que cerrar estos restaurantes. Y pues ahorita todavía no dimensionamos como que todas las cosas que van a pasar con respecto a la economía por esto, pero, por ejemplo, muchos restaurantes van a tener que cerrar y van a tener que... No sé, o sea, si tienen dinero ahorrado pues van a aguantar el fregazo, pero hay muchos que ya no van a volver a abrir. Entonces, si tienes un restaurante que es de tus preferidos, o si tienes una fuente que es de tu preferida y todavía está recibiendo pedidos a domicilio, pues cómprale para que siga pudiendo sostenerse mal que bien. Yo sé que no van a recibir las mismas ganancias, pero pues de perdido apoyarlos. Y bueno, para nuestra segunda noticia, en la ciudad británica de Leeds, en el norte de Inglaterra, los arqueólogos encontraron más de 600 botellas de cerveza en una antigua cervecería victoriana, y las botellas se descubrieron bajo los vestigios de lo que había sido la posada Scarborough Castle Inn en el sótano de la antigua fábrica de cervezas Tetley, que esto lo informa The Drink Business. Muchas de las botellas, que probablemente datan de la década de 1880, todavía contenían líquido, y el asillazgo se produjo en febrero de este año, y en principio se asumó que el líquido era cerveza de jengibre, una bebida que no tiene alcohol, pero el análisis demostró que era cerveza real. Sin embargo, los especialistas les aconsejan ni siquiera intentar probarla, ya que aparte del alcohol, las botellas centenarias también contenían niveles peligrosos de plomo. Miren que antes le echaban plomo a todo, y el plomo era prácticamente, este, no sé, una receta alquímica para curar cualquier cosa, entonces esta cerveza contiene muchísimo plomo. La concentración de plomo era de 0.13 miligramos por litro, muy por encima del nivel máximo aceptable de 0.01 miligramos por litro, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Se presume que esta anomalía podría deberse al agua que se usó en la producción de la cerveza, proveniente de las tuberías de plomo que eran comunes en Inglaterra durante la época victoriana. Y mientras tanto, la empresa que lleva a cabo las obras de construcción en la zona donde se descubrió el curioso hallazgo, tiene planes de conservar la conexión de botellas para que en el futuro forme parte del sitio renovado de la antigua fábrica de cervezas Tetlis. Y pues tomar esta cerveza si hace daño. Está chido como que el hallazgo, porque la neta es como que una capsulita del tiempo, pero no se puede probar esta cerveza. Y pues bueno, para nuestra tercera noticia, un internauta ha sacado a subasta un BMW E38 740i, fabricado y adquirido en 1997, que recorrió solamente unos 225 kilómetros y fue guardado en una burbuja durante 23 años. Según la descripción publicada este sábado en el portal de Pujas eBay de subastas, el automóvil perteneció inicialmente a una mujer de 70 años por un periodo muy breve, pero después, por circunstancias desconocidas, fue llevado de Alemania a la ciudad polaca de Gogolin, donde el propietario actual lo conservó en una cápsula con un control de temperatura y circulación forzada de aire. No sé quién demonios tiene una cápsula para guardar un carro, como se llamara Hot Wheels, pero bueno, supongo que el sujeto era muy fan de los carros. Además, el dueño afirma que este vehículo es el único BMW E38 740i original, fabricado en Alemania, nuevo y sin modificaciones. Entonces, por eso, pues por eso vale, valdría tanto. Actualmente en eBay hay 187 pujas por hacerse con el coche y la máxima oferta asciende a 133.400 euros, que son casi 149.000 dólares. Y el precio de partida fue de 1.000 euros, el vato se fue así como que muy chay con la oferta, unos 1.116 dólares, y la subasta finalizará el 31 de marzo. Bueno, finalizó el 31 de marzo, más bien. No sé, a veces alguien compra cosas para dejarlas guardadas un montón de tiempo y subastarlas. No sé si eso sea una muy buena inversión o una muy mala inversión, pero las antigüedades les resultan muy chidas a los coleccionistas. Y si tienes cosillas ahí, pues igual pueden valer algo, ¿no? Por ejemplo, los juguetes. A mí me tiraron un montón de juguetes que muy probablemente pude haber vendido. Y, pues bueno, si tienes cosas ahí antiguas y a lo mejor ahorita que estás en la casa, ponte a revisar qué tienes y a lo mejor ahí puedes sacarle una lanilla para las caguamas a esto, no sé. Bueno, nuestra cuarta noticia. Esta semana alguien robó una de las obras del Museo de Van Gogh en Singelaren, al este de Ámsterdam. El museo llevaba dos semanas cerrado para evitar la propagación de este virus, ¿no? Según Associated Press, el cuadro robado es El jardín de la casa parroquial de Nuenen en la primavera de 1884. De la serie que Van Gogh pintó en la casa de sus padres entre 1883 y 1885. Y se ve la iglesia en la que su padre ejercía de pastor. Los ladrones rompieron una puerta de vidrio para entrar en el museo. Esto activó una alarma que alertó a la policía. Pero cuando llegaron los agentes, los ladrones ya se habían ido con este cuadro. El cuadro robado había sido cedido por el Museo Groninger y era la única obra de Van Gogh que éste tenía en su colección. El Groninger es el museo más importante de la ciudad de Groninga, al norte de los Países Bajos, y exhibe arte moderno y contemporáneo de artistas holandeses e internacionales. El Museo Singer-Laren pertenece a la pareja estadounidense William y Anna Singer y se centran en modernismo, que abarca estilos como el neoimpresionismo, el puntillismo, el expresionismo y el cubismo. El Singer sufrió un robo similar en el 2007 cuando los ladrones se llevaron siete esculturas del jardín, entre ellas El Pensador de Auguste Rodin, que esta escultura es famosísima, que fue recuperada pero sin una pierna. Maldita gente que no aprecia estas piezas. Y bueno, pues un equipo de forenses y expertos en robos de arte está investigando el nuevo robo a partir de imágenes de cámaras de seguridad e interrogatorios a los vecinos. Y la neta no sé, bueno, alguien que me diga cuáles son la finalidad de robarse este tipo de piezas porque obviamente ahora ya todo mundo sabe y si la tratan de vender, pues todo mundo va a alertar como que a las autoridades. Bueno, supongo que hay personas que sí les interesa tener este tipo de cosas y que pues pagarían un varo por tenerla ahí aunque sea escondida en su canto. No sé, no sé, la neta no sé. No sé cuáles son las motivaciones de estas personas. Y por último, tenemos otra... Bueno, esta es nuestra última noticia y tenemos que es un análisis interesante el ver cómo se reacciona a nivel nacional respecto a la intensificación de esta enfermedad que está produciendo este virus por esta pandemia global. Y ahora Mauricio Villa, el gobernador de Yucatán, anunció vía Twitter que las personas con síntomas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad que no respeten la cuarentena serán sancionados hasta con tres años de cárcel y 86,800 pesos de multa. De hecho, aquí en Chihuahua es otro de los estados que está aplicando esta medida y ya hay como que una orden de aprehensión contra un vato que le detectaron los síntomas y no hizo caso de guardar cuarentena en su casa y se fue al paso y se fue a no sé dónde y creo que le están diciendo que puede pasar hasta cinco años de cárcel por no respetar la cuarentena porque el sujeto ya sabe que tiene esta enfermedad y pues no ha querido mantenerse en su casa para evitar los contagios. Entonces esto es aquí en Chihuahua por lo menos y ahora en Yucatán va a ser motivo de cárcel. Entonces no sé si los demás estados empiecen a poner estas medidas porque la gente, yo las pocas veces que salió a comprar comida o cosas así la gente no lo está tomando con la seriedad necesaria y está saliendo a las calles y les va de gorro siendo que ya el gobierno dijo que ahora sí, ahora sí ya es necesario que todos permanezcamos en nuestras casas y pues no sé, a lo mejor vamos a necesitar que nos lo digan de otra manera para poder entender. Y bueno, por la noche en la conferencia de salud al director general de epidemiología, José Luis Alomía se le preguntó sobre si estados podrán implementar medidas más severas para que se respete la cuarentena y ahí el funcionario respondió que cada entidad tiene autonomía para reaccionar como mejor le convenga entonces pues ya tiraron la bolita a todos los estados ya dicen que la federación pues no se va a hacer nada de hecho el gobierno federal no tomará medidas similares lo dijo el propio Alomía y lo subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del lunes 30 de marzo entonces pues ya cada estado sabrá si aplica estas medidas más severas o no para que las personas no anden por ahí saliendo libremente porque ahorita no podemos hacer eso y pues bueno, no sé lo único que les puedo decir es de que se mantengan en sus casas hay muchas personas que dicen ay pues que tenemos que trabajar yo sé que las personas tienen que trabajar pero después de trabajar no tienen nada que andar haciendo en la calle no tienen nada que andar haciendo en reuniones no tienen nada que andar haciendo en fiestas en cosas así porque ahorita pues es una situación extraordinaria en el mundo entonces todos podemos quedarnos en casa después de terminar nuestras actividades esenciales y pues cuidarnos a todos y pues bueno eso es lo que les quería decir y pues bueno estas eran las noticias que les tenía preparadas para el día de hoy muchísimas gracias a todos por suscribirse al canal por comentar por contarle a sus amigos por esparcir la palabra de la beluga muchas gracias a los patreons que están aquí siempre apoyándonos y pues bueno quédense en casa lo más que puedan no salgan por favor lávense muy bien las manos con agua y con jabón siempre haciendo mucha espuma y tallándose todas las manos y pues recuerden que esto va a ser temporal ocupen su tiempo en algo para que después de esta pandemia puedan ser mejores personas y pues ya no sé qué más decirles entonces nos vemos mañana con otro video de noticias y nos vemos en el futuro bye